Bueno, hoy les hablo desde el cafetín de nuestros quirófanos donde descansamos el Dr. Luis Figueroa y yo entre cirugía y cirugía. Y hoy quiero conversarles y hablarles sobre la explantación. Es uno de los temas más controvertidos en los últimos años. ¿Qué es la explantación? Sacar la prótesis y rearmar el seno, ya sea o con el tejido mamario o con grasa o con ambas. ¿A quién se le realiza esta cirugía? Hay dos tipos de pacientes. Una que es más porque de pronto ya no quieran tener prótesis, porque están cansadas, porque tienen algún tipo de deporte que les impide los implantes realizar su deporte adecuadamente, porque crean que ya no tienen la edad de tenerlas, aunque eso pues no estoy de acuerdo yo. Bueno, y otras pacientes que son las que tienen el síndrome de Asia. Es algo que no voy a controvertir en este video, esto es para otra ocasión, pero a estas pacientes también se les puede hacer explantación. Entonces, ¿qué es la explantación? Es abrir el seno en una técnica T invertida o en una L, quitar el implante, quitar toda la cápsula del implante que de pronto en las pacientes que tienen algún tipo de síntomas, esto se puede retirar y cerrar, colapsar el bolsillo y coger la poca glándula o mucha glándula que tengan y hacer como si fuera un implante con la propia glándula, meterla debajo del músculo, por lo menos eso es lo que hacemos aquí. La metemos debajo del músculo para que quede un implante más, un seno más bonito. Y si es poco, la glándula mamaria se puede poner además lipoinjerto, o sea, se saca grasita de cualquier parte del cuerpo. No estamos hablando de mucho, estamos hablando de 200 cc. Se centrifugan y cuando ya esté óptima la grasa, eso se pone en ciertas partes de la mama y queda muy bonito. Personalmente me encanta la técnica, me encanta la cirugía, la hago mucho cada vez más, porque hay pacientes que cada vez más se quieren quitar el implante, pero sí hay que tener en cuenta algo. El tejido mamario y el lipoinjerto son humanos, son tejidos humanos. ¿Qué pasa con los tejidos humanos? Se degeneran diariamente. Entonces, obviamente, un seno que queda muy, muy levantado en seis meses va a estar con un aspecto más natural. Esta naturalidad probablemente no se dé tanto con el implante, que uno puede poner un implante natural, pero siguen estando muy levantados. Entonces, depende de cada caso. Yo pienso que hay que analizar cada caso antes de decidir en una explantación, pero si la decisión es la explantación, hay que hacerla hermosa. O sea, hay que hacerla que quede bien paradita, que sea un escote sexy, sensual, y esto se puede realizar. Bueno, en otra ocasión les hablaré del síndrome de Asia y de otras cosas que también quieren saber. Chao.